en vivo, listo, si, listo Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Si quiere, pues, para el en vivo de dos segunditos ahí para que se conecte la gente Igual podemos hablar del formato actual que lo doy porque quiero, yo creo que ya estoy empezando a no tener formato si no es como lo que pasa porque lo doy porque quiero empezar en un formato de conferencia donde la gente comparte conocimientos sin esperar nada a cambio la gente ofrecía que quedara yo me mame después de 7 años partes y jueves y decimos pues, también había un juego y es que yo desde el formato ya no, ya no, ya no ¿Ustedes decías como si es también? No, no aprendía porque la de mi juego está antes de aprender de los formato y decidí volver los podcasts porque no sé hacer podcast entonces como aprendamos a hacer podcast volvámoslo hoy porque quiero un podcast que es como el actual que ha evolucionado a algo intermedio y creo que por eso estamos aquí cambiando igual el formato original se liberó yo escribí un manifiesto y en Cartagena lleva cuatro años y está libre igual por si alguien lo quiere hacer y lo mío, hágale, su propia compañía por ahí lo hizo mucho ¿Cómo me pusimos así? en Cartagena lleva cuatro años con formato de este un formato de abrirle la puerta que el que quiera compartir con el cimiento lo hago yo lo que hacía Lodo era montar todo un lugar y unas facilidades para que Dios compartiera lo que quisiera pero era obviamente presencial obviamente una tipo conferencia pero yo me cansé esto es decir que ya el formato no me ofrecía el formato porque la gente obviamente lo hiciera entonces ya me bajé del formato descansé y decidí volver a hacer podcast y empezó la pandemia y en ese mundo de la pandemia nos encontramos con un formato o hemos evolucionado algo intermedio y es como un podcast en vivo y por ahí pasamos obviamente en la pandemia solo en redes solo entrevistas entonces es como que a veces cuesta pero es siempre hablar pensando en el audio y es más entrevistado es más conversado más que hoy llegue es compartir lo que quieras aquí hay una intención ya desde el principio y es que conversemos bien teniendo por eso estamos aquí y digo que nos ha llevado a este juego también y me gusta porque eso es lo que es lo que quiero también como armar el parche y conversar siempre ha sido eso el formato anterior es que siempre el asunto ha sido conversar y conversar todo de lo que nos gusta y nos apasiona que es por eso que estamos hoy aquí y no íbamos a dejar pasar esta oportunidad y bueno lo comenzamos ahí antes de de la vista del libro que te voy a decir como todo como urgente como fue como fue el baile como es todo como es todo pospandemia que siempre es esperando que la pandemia vuelva y lo que queríamos era hacer un formato cercano a ese podcast de la de hoy de conversación de conversemos un rato de esta publicación que por lo que yo hago siempre me tomo mucho la canción el título ahorita que me metí un poco en estos días de la publicación y de muchas películas y era muy bueno a mí una conversación de este libro ya cuando ya me hubo el título de su de esta más y todos él la el protagonista y me lo porque quiero que gime ese otro cuento también está acá porque siempre estamos con Maritza ella es la que sabe en realidad de comunicación la que sabe hacer radio la que sabe hacer y por lo que yo me atrevo a hacer estas cosas también en el podcast es porque Maritza está ahí y ella es la que domina esos mundos a mí me gusta es aprender es por su manera que no soy formal y me siempre ha estado dentro de ella pero la hemos tratado de sacar hacia adelante pero hoy no hoy no la temática es muy cercana más cercana que a María a mí la cercana de Jimmy al tema entonces jugaron las cosas también para que María no pudiera estar porque están ya jugaron a favor de ella también para hablar de este libro pues la realidad de su sustancia la gravedad de su sustancia y también yo creo que el proyecto editorial de Casa Pinta es un hijo más de la pandemia y eso quiere decir que no hemos tenido muchos encuentros con lectores sabemos que hay los clientes que se ha recibido muy bien y hay muchas intenciones alrededor de él pero para nosotros sigue este que siempre es una nube incógnita y poder venir a la fiesta del libro de nuestros personales que yo como me lo veía en mi casa me parece fantástico y sobre todo estar aquí tan cercanos entablando el inicio del libro que va a ser a mí mismo alrededor del libro del proyecto de la editorial de la comunidad pues ¿cómo se está en la zona? de mi parte al equipo de la lucha al proyecto lo que hicieron que acaba de tener un poquito más de conexión es más importante estar acá con ustedes este espacio aquí o sea en esta ciudad llena ahorita creo que esto representa para mí esta ciudad cercana hay un flow distinto ustedes la mirarán viviendo acá distinto para observar yo la veo así y me encanta me encanta así con esa familia de acá me gustaría que la composición fuera así en ti también en estas cantaditas cantaditas o sea no podemos no podemos hacerla muy formal porque arrancamos con una copa en la mano no sé ya no hay manera de reversar eso otra cosa que he pensado desde hace mucho mucho tiempo y que nunca nunca la he hecho así en ningún momento de decirlo cada vez que yo voy a eso a una conferencia a una expo y soy la persona que está viendo al expositor o voy me doy cuenta que siempre las personas que asisten son las personas que eventualmente van a estar en otro lugar haciendo eso posible porque así funciona sobre todo el arte y estos ámbitos así suelen ser pequeños pero acá todo esto es seguro y ya tengo personas que ya trabajan en eso como que nos intercambiamos los roles si hoy yo hablo y soy pues el protagonista pero mañana soy el que está asistiendo y estoy asistiendo a mis amigos y eso creo que es un intercambio muy bonito muy chévere no pues para empezar siempre en este formato que ahí está dando el nuevo formato pero ya haciendo de forma hay como una pregunta introductoria que puede responder los dos bueno hay una introductoria y una para tratar y entonces la primera es que les comparte les comparte para romper el hielo pero primero les digo piche como decir que me compartan y que yo no de nada acá yo amo que me compartan mucho vital desde el inicio de la conversación entre una relación emocional la conversación la conversación nada creo que no hay nada que exista que pueda ser así tal que cada vez yo creo que el universo igual es que te gustaría que te gustaría entonces pensarlo en un posible lo pensé en algo literal pensarlo que te gustaría que te compartieran sin esperar nada de algo es que la autenticidad es eso cuando un gesto es espontáneo y lo sientes como espontáneo te queda esa como levedad de que no de que no puedes dejar así no tienes que aceptar un halago un regalo un abrazo sea una carta o una noche algo si está intermediado por la autenticidad y la sabes aceptar como te quedas para el cliente pero entonces si quiere decir que que lo que te gusta que te gusta autenticidad que le necesitas hacer algo más van a las papitas fritas del combo yo fui al piloto del costal y yo dije un seguido para mi yo me quedo así es muy claro yo me quedo mal es algo así creo que podríamos empezar por ahí y ya que nos adelantaron un poquito de que esto expande y que esto está ¿cómo nace la gravedad de otro sustante? nace con una provocación como una provocación nosotros teníamos seguido mucho trabajo pues como desde la amistad hemos sido muy cercanos al trabajo y a la trayectoria como ilustrador de Daniel y pues el primer coqueteo fue como hagamos unir juntos y fue una empresa yo creo que distinta a lo que hacías porque tal vez estaban más trabajando en ese momento para que sean muy concretas tal vez artículos o sea como ilustración editorial pero aún en revistas periodistas y así y claro es muy riesgoso también para un editor hacer esa apuesta claramente porque es diferente ilustrar un artículo a decirle como piensa un libro y bueno pues o sea nació como una provocación y esa provocación fue creciendo por conversación básicamente pues o sea obviamente Daniel ya había trajeado de alguna manera como en el mundo editorial comunicaciones autopublicaciones y la idea era como poder profundizar sobre esa línea autoral que Daniel ya había como manifestado de alguna manera entonces arranquemos es un hijo de la pandemia porque salió a la no es un pandemia pero realmente nos fuimos un año y medio estuvimos como trabajando tal vez creo yo no sé me acuerdo ¿tienes fecha? no no lo sé bueno yo creo que sí un año algo así y eso llegó un momento clave en donde yo ya tenía en mi cabeza un proyecto de contar algo llegó Diana y para mí fue esencial porque no creo que otro lugar hubiera aceptado lo que salió de hecho yo lo mostré por ahí con ideas y poesía una vez me dijeron y fue doloroso y no fue cualquier persona ya que lo dije pero entonces tenía que haber esa magia de penchería a mí lo filosofía mucho porque a veces uno cree que si uno no está ahí entonces es el rostro yo he pensado mucho y no siento que los vínculos humanos son muy importantes y es también todo y si yo tenía una amistad 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 no era solo una amistad sino que ya quería ver un poquito más y eso hace una amistad una expresión una adivinancia y yo creo que una apuesta y de donde nació particularmente yo quería hacer algo en donde quería volver las abstracciones personales ¿sí? volver la felicidad a un personaje volver la verdad a un personaje y yo creo que me gusta me gusta soy un adentro soy una persona muy filosófica soy un... pero amanteo o sea que contempla las cosas y me gusta y yo sí si me gusta ilustrar ilustrar y me gusta pensar en estas cosas me gusta a escucharlo ¿saltad? pues sí totalmente pero un riesgo pues yo creo que lo hablábamos hace ocho días es que a la larga es la primera vez que te lanzas como en un... así no se lee en todo el ruto biográfico el libro de alguna manera tiene un rastro completamente claro de Daniel o sea al final de la charla se ha dado de verdad todo como hablas como te vas como se te va yendo la línea a veces como haces pensamientos es lo que es muy contemplativo es un rato rastro muy muy de tu personalidad y a la tarde es un rato que está ahí plasmado en el final eh... sí ¿qué tal primero es un rato no muestra a ver esto es muy es un sentimiento muy ocupado de Cofetín pero nosotros lo primero que queríamos hacer era el estudiar el primer proyecto de su casa tinta que se llama Cifra Tinta con un libro que estaba con un libro que se llama y en ese de la construcción fue un libro que se encuentra ilustradores contemporáneos y una selección de 10 que es vieja guardia y lo que queríamos era hacer esta publicación y es en el mundo como el aquí en Colombia se hace en la construcción entonces tenemos un libro que mandarlo a ferias yo en el mismo que trabajaba en la feria del libro porque mi misión realmente fue mandarlo hacia todas las personas todas las personas mandarlo a directores de arte editores y obviamente otro parte como sí porque no eran necesariamente los usuarios pero eran los promotores y como que siempre quisimos eso es mal si hagamos libros pero porque eso no prosperó porque el negocio editorial es muy difícil bueno cualquier empresa cultural es muy compleja en su supervivencia y nos pareció que lo primero que debíamos hacer es todo lo que hicimos y todo lo que hemos dudado a hacer hasta ahorita con la administración y para nosotros nuestra promesa también porque mucha gente nos lo decía es cuándo van a avanzar en el libro cuando van a avanzar en el libro que recorra un poco lo que está pasando en el libro aquí exactamente entonces por eso el primer de la administración es una selección más pequeña que es una selección que es un libro particular muy particular muy distinto que el primero porque si bien funciona como catálogo sí se le entró con su lado de los participantes que trabajaron en los museos y que trabajaron en los páginas y que empezaron con impulsión en el libro pero claro como que seguía siendo parecía ser como otro más de los proyectos como promoviendo ilustradores y demás como exposición y ya quedó así pero paso por mis hijos que han pasado que ya estamos sintiendo el detenimiento y los apuntamientos que están en el libro si yo siempre si yo siempre si no cumplí un tratamiento y un lágrima que fue ¿qué fue? yo quisiera saber ahí si estás pequeñas pequeñas trabajando ellos llegan y te dicen y se unen y ahí ya empieza un trabajo en común porque como como se empieza a avanzar en ese trabajo ¿cierto? porque yo ayer lo estuve leyendo y ver y bueno van dos preguntas ¿qué una es esa? ¿cómo cómo es esa esa explosión entre los dos que se nota que se me envía ¿cierto? ¿qué es? pues Casatinta digamos la editorial y vos ¿cierto? que que se nota un entendimiento porque si no tiene ese producto así pero hay otra pregunta y es vos con el texto también o sea tu proceso porque antes no sé vine ahí de corrida pero estabas en todo mundo de ilustración y tal vez por eso entraba tu texto como poesía tú no eras reconocido por el texto pero el texto es hermoso lo digo así y no lo he terminado pero el texto es muy lindo entonces tu proceso también o sea junto con eso es cómo evolucionas vos el texto en ese juego ya como la ilustración la editorial ¿cierto? porque todo eso va en este texto que es una evolución y se va bien de todo sí gracias a mí siempre me gustó la escritura en el colegio me metí a concursos y me iba bien pero después en la universidad escribía para las revistas siempre fui lector pero la escritura por sí sola la escritura necesita demasiado exigencia y sobre todo mucha lectura que yo no soy tan lector me di cuenta que yo soy más observador y el observador ya podía tener un lado visual y también de la poética digamos dos escritores que están ahí donde yo digo saqué la forma de cómo escribir uno es el clásico y por siempre de Teno Cortaza que es un jugador a los jóvenes yo creo que siempre me va llenar de esperanza a que juega y se mienta a palabras y se mienta a hacer un pelín y encima a una parte de ese libro que eso no es una parte no son ya no importan las palabras sino la sonoridad de las palabras y como eso también ahí puede haber podesías sacados exactamente de Cortázar y otro que es Michel Tournier que es un libro que es el despezo de las ideas que es como que me dio la seguridad la confianza de poder escribir desde no la narración normal de Juanito se levantó o yo me levanté de primera persona y me encontré convertido en una cucaracha bien franquense no sino desde una distancia descriptiva y eso me pareció interesante y algo que no veo ni en los libros ilustrados ni en el cómic ni las otras entonces dije bueno por qué no y ese Michel Tournier francés que casi es un golpeado de la literatura atrás medio como si esto se puede hacer que no lo voy a meter yo con la imagen y esa parte ya también para ellos como editores que se tinta ¿cómo fue esa conclusión? ah bueno Diana Diana también es densa o sea Diana es de los los que hemos compartido si de preguntas del vacío y si tenía que haber por eso es que dije lo que dije al principio si tiene que haber como si yo creo que todos si o sea a ver una cosa muy bonita y la ahorita es a ver de que estamos acá estamos chiquitos chiquitas pocas personas así más cercanas porque por lo menos en el mundo de la editorial por lo menos en la ilustración en el mundo en Londres en Nueva York es igual yo que he tenido la oportunidad de ya introduciendo como di Flores en primera y trabajando en el mundo así es un nombre es igual es igual que esto bueno aquí faltan las pero falta no 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 pero es igual y esas son las conexiones que no hace y las conexiones son humanas al final o sea un día lo que te puede presumir es que si bien las editoriales tiene su página web donde dice submissión si manda tu manuscrito yo antes te saqué no lo hacía porque estaba la rostra y no porque hay veces y me he dado cuenta de estos últimos dos años es muy importante para los editores que conocerse viajan y se conocen en este caso en este caso en este caso se dan porque se dan un montón de riesgos la convertida este es un libro que estoy para primera editorial para primer productor un historial donde están así con papaduras textos y mis playas que han publicado entonces es una apuesta en escena donde sí tiene que estar intermediada por esa 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 yo yo diría que es un acto de fe y ya y en todo no se en el sentido más básico que es económico pero sobre todo a nivel simbólico que es como conmigo y pero también y eso retomamos esta decisión en la conversación que siempre llegamos es también como la escucha como que yo no estoy negociando como es el momento difícil de todo que se puede ojalá 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 todo va bien pero es totalmente importante que se puede que no 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 Hay que cantar un disco con... Y eso me parece que es importante... ...y sonar a la larga el valor del ego y el general del artista, de los yo, y el autor, la más profunda y la que encuentro en el tiempo de la voz, se ve ahí, al cual hablen en una conversación entre la editorial y el autor, Y el salto de fe del autor Javier es poder escucharlo cuando el editor me dice, tal vez podría producir algo por eso. Aún en cuando, que los otros hayan tenido claramente, no sé, un inicio, un inicio, un interés, que para él era perfecto poder dejar entrar esa, sí, el avanzón. Claro, claro que tengas un montón, no sé, lo que es esto de puntos, comas. Me encantaban las conversaciones, no hay nuevo punto. Habían... Una coma, era como la minuciosidad, el punto y la coma, y eso no, no la tienen. Sí, no, fueron muy... pero son un acto de fe a la larga, en algún momento uno tiene, uno de los dos tiene que soltar y... Porque además eran... lo que pasa cuando uno tiene una discusión entre un punto y una coma. Un punto y una coma puede ser el salto a otro universo o la suspensión del universo, sí, entonces fueron discusiones de ese tipo. Y también había uno de los capítulos que era mucho más extenso, pero había uno que lo redujo, es una extensión, creo. Pero a mí me parece que ahí está el show. El libro es un libro de los procesos editoriales que Daniel dijo alguna vez en la charla o en una conversación que dijo que la realización de la artista, con su ayuda, tiene que ver con la idea de generar un antiguo, con la idea de acercarnos a las personas, a los otros. Y el libro a la larga sesión, una conversación que lanza al aire por todo y se encariña o no se tiene acercarnos a las personas, y así pasamos la vida con la gente que nos va a dar también. Entonces, siempre a través de su vida, coincide con el director, y si requiere su lugar, con una también cierta capricho público también, una gran disciplina. Seguimos, seguimos. 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 Es como una relación de pareja, ¿no? Por eso insisto nuevamente en el normalio. Por eso, hubo un momento tenso, donde yo no quería... Yo presenté este libro y este manuscrito a Estados Unidos, antes de que necesitara, que no se echara la plena de la red. Y mandé, sobre todo, el último capítulo. Y Diana quería, digamos, una página que está en la mano. Porque ese capítulo tenía como lleno. O sea, una piedra, una pareja para el blanco y el amarillo, ¿sí? Ella decía en la mano. O sea, siempre pido, sí, porque siempre creí. Diana es una gran editora. Ahí yo dije, no, acá, esto se me lo mejoró. Porque era una cosa de la emoción. Como que yo ya había sacado ahí algo y sentía que era perfecto. Y yo decía, bravo, si no, yo no. No, no, la conversación es que era un viernes. Llevamos seis horas hablando. Entonces ya, como a las diez de la noche ya estábamos como... Terminemos esto. Y ya, claro, la conversación es que era un viernes. Pero... Pero... No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, hubiera complicado, digamos, hipotéticamente. Como yo lo hubiera mandado así las primeras veces, hubiera ser un libro cheque. Y yo, sobre todo, ese capitán de la realidad, que se los ha doído. Aunque muchas de los cierres fueron con sugerencias de Diana. O sea, Diana no, obviamente, como la editora no es escriba esto con esto, sino como que es como una cosa de... Mira, hace falta... Como estamos en este rito y lo cerrastro en una opción. Así, pues yo tenía que disfrutarlo, irme a mi casa, y... así crear... nuevamente replantearse. Y eso fue con los otros tres últimas sesiones. Hace también un trabajo... para cancelar... y hasta... las personas... 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 conード Geldes... las personas... lasMen... las palabras... las del talkás. Es un libro grueso... Y... y es un libro... Waspley... Sofes... en muchos sentidos... pero... en una cosa que es que... si... pero... lo dijo un conflicto. Igualmente quería que, les va a mostrar un conflictoube... en esta linea... como que... construyendo las personas... con ésta... lógica... mi paleta de color de celeste... pero estoy en el futuro, reseteo todo y empiezo a leerlo, entonces por eso digo que es denso, creando a menos, porque claro, enfrentarse a eso no es como que todo a lo largo también de perder las conversaciones, porque esto puede salir muy bien o muy malo, porque uno como lector tiene, yo no sé si es malo también, no se va acostumbrado como lector, en las primeras páginas de sentencia, todo lo que ha pasado en el resto, y aquí es como el primero y sexto, el segundo, que es un reto y que para ti debió ser enorme enfrentar eso personalmente. Sí pero la ilustración sí porque ella está blindándolos ...y de esto, ya no hay así, de hecho, de hecho, me pasó lo contrario que no le suele pasar, esto está muy bueno y no sé cómo lo hizo. A mí me suele pasar a los que ya veo la foto que se saca el mundo y ya no sé, hay unas partes que tengo miedo de no estar al panto de lo que estaba en ese momento, porque se saca el momento especial. Por lo tanto, se saca el momento de libertad, eso es una vaina que yo, no sé, ustedes con sus propios proyectos, como lo se aproximan a cuando. Es como un futbolista, digamos que está en la primera división, ahí tiene los otros puestos en uno, entonces ahí hay una libertad total de decir lo que a otros le vengan dando. Yo estaba superestilido, ahorita sí siento que hay más ojos encima, fuera acá, como son las personas, entonces yo siento más presión, pero también es rico porque me puedo exigir más, pero siento que si hay más presión, en donde no tengo esa libertad de poder, es un interno de palabras, 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 es un interno de palabras. La palabra, por lo tanto, es un interno de palabras, 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 pero no sé lo que se consigue con sus hostiles. Luego hay como de contrarios, que fue bueno, que en el punto de factura, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino. Sí, sí, en el camino. Otra cosa que tenía, yo tenía miedo, señoras, al ser una voz de la felicidad, como descripciones, la felicidad está en la realidad, está construida de esto, la gravedad es esto, como... No quería que fuera eso, una conferencia de que son las cosas, aún como, sí, como que un man me estuviera ahí enseñando que es la felicidad, no. El recurso fue el lado como de la poesía, que todavía no sé cómo es, que es, hay un poquito de humor y la imagen creo que ayuda, la imagen es muy retona, entonces, si digo una frase como que los recuerdos están... nunca están completos, es una frase seria, es una frase muy solemne, pero si la pongo como, ya, un poquito de humor, ya hay como, bueno, un poquito, el lector sí nos pasa, creo que es así, es como la trampa, la imagen es la trampa, uno, es que el texto, aunque puede ser como un poco serio y solemne, la imagen es juguetona, y eso creo que es el... Yo sabía que la felicidad tenía que ir primero porque era como la más... No, yo creo que sí estuviera más o menos en ese orden como, porque creo que eso fue también otro éxito de lo que, para ser el, ¿cómo se llama?, la... el estado, el índice, era un índice normal, página tal, él decía página tal, los recuerdos, y Diana me dijo, no, esto está muy aburrido, es un libro ilustrado, dice ese índice, un poquito conectando cómo funcionan las sustancias, entonces está la felicidad al principio, que es un poquito, perdón, cae a la memoria, como si fueran los subconscientes, los recuerdos, arriba están los sueños y la gravedad está cayendo. Si lo veo visualmente es como, tierra, felicidad, estamos subiendo, subiendo, caemos, la gravedad. Es como la emoción más instintiva de la que siempre queremos, hasta lo más etéreo, es la gravedad y que vuelve a caer. Es decir, digamos, el índice, el negociable de los ciudadanos que reclamamos, sí, porque se puede alcanza con el mundo, y es el medio que se llama, de alguna manera, en todo su ciudad, ya, el negociable, sin verlo, con el resto de los ciudadanos. No, es bonito, es bonito. Otra cosa que también ha sido muy reflexiva, no, la receta, las respuestas de las personas, compartiendo, marcarlo, man, pero, a más que sí, tiene una escala, o sea, camasacitas, éste, ya, lindo, temprimente, pocos libros, y... eso es lo que también me jodieron. Si hoy en día, por decir algo, en la neta hubieras sacado eso así sin cada paura, el tercero, tampoco de ir en cualquier que se lleve tan bonita. Así como en este libro, sí, en este específico… que si era como chiquito, en la cajita, ahí era perfecto, en los objetos, cada editorial tiene uno y lo único que yo quise. Puedo decir que no quiero, que me quise todo. En este caso se ve que era perfecto, escala pequeña, muy bien producido, valido objeto. Y la producción fue tan... No, yo en eso sí tenía también mis... Sí, había cosas que sí que sabían. Pero yo creo que no sé. Habían caprichos, como de quiero que sea así, pero si las dos partes teníamos que jugar, que costara lo que costara, tocar, así es lo que no quiero hacer, el libro tenía que salir muy bien, muy bien. Porque es un libro con mucho tiempo, y no hago trabajo como el nombre del cariño, y además es un reto. Hace años otros, yo estuve acampando en la imprenta, casi dos años. Porque el cambio de planchas, como cada capítulo era tan distinto, o en el caso, no sé, caía la plancha del amarillo y con la plancha del negro. Entonces, si equilibrábamos tal color, no iba hacia el azul, se jodía el negro, era común. Algo que yo buscato, y que lo hemos tratado de sacar harto a veces, es lo pequeño de todo. Por eso, creo que esto es perfecto. Esta reunión así entre pocos, hace su terapia familiar, siempre más, es lo que a mí me mueve un poquito. Yo conozco, digamos, amigos, que también están sus proyectos, y son proyectos pequeños con pocas personas que están ahí, pero que terminan siendo grandes y terminan siendo... o sea, no estamos hablando de millones de personas, no, estamos hablando de cientos de personas, pero que les llega, y como que esa información de que te llega, que estás moviendo a las personas, incluso desde las redes sociales, como que aquí, todos los cuadros sencillos, como ustedes están diciendo, se siente muy... es muy demandado, ¿no? como la respuesta. Y sobre todo cuando uno se siente pequeño, porque uno actualmente es pequeño. Sí, sí. Eso... como lo pequeño, es una relación casi contradictoriamente de lo pequeño, pero es muy grande, los detalles, para mí esto es... No sé si tiene que ver, como usted está haciendo, pero es mi sensación de lo que es conectiva. El libro, en sus oír, no hay en realidad, los primeros libros de los medievales que han influenciado por la única red de la intención de belleza. Y por mucho tiempo la ilustración fue perdiendo camino con la canso de yo, mayor trayectoria, no sé, como la fotografía, la crisis como del libro digital, y con esa pared en lo físico que no es físico, que todos somos necesarios, porque estamos en el punto de la vida, así, justamente. Y es por eso, por eso decía, el componente humano en lo físico, y yo siento que la ilustración, por eso está, por lo menos nos vemos igual, nosotros tenemos que agarrar una fuerza en todos los espectáculos pictoriales, y ahora no es como la sección del libro infantil que linda, pero ahora están atravesando las fronteras, entonces, justamente, creo que lo hablábamos en Bogotá, hay una librería de los estudiantes más grandes, ahorita, es que yo estaba presentando una charla, y fue muy raro, casi la mitad de la librería no la había pensado, y yo estaba mostrado, entonces, ¡guau!, 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 y eso es muy, muy lindo de ver, porque ahora el libro y todas las interioridades, no todas, porque si hay una cosa de lo pequeño, y es lo pequeño es porque habría pensado sin insistir en el colegio mismo, y ahora en la época, yo he hablado sobre las bibliotecas, porque si yo, mi biblioteca, mi biblioteca sea grande, a mí me gusta que sea pequeña, y que sea como el ilustrado, y que ojalá que sea firmado, por lo nada, porque entre más esta apariencia de separarnos, más insistimos en generar redes que nos ofrecen, y los libros, por lo que yo creo que es un poco bien, eso es otra cosa, es que a mí me he dado cuenta, no existe una palabra chévere, se habla del networking, que es una parada de lo que hice, pero hay conexiones, una persona que conecta con alguien, que lleva a todo el mundo, eso es lo que siento que es rico, como conocer a Diana, o a Casa Pinto, como llegar a conocer a los espectadores, que al final me publicó, publicarme me hizo conocer a gente de Estados Unidos, gente de Europa, y también que son así, pequeños no, chiquitos, y eso pasa, de hecho no es como jactarse de los mil likes, o los mil followers, o los millones, sino las poquitas conexiones que tú haces, que también buscan ese vínculo humano, y también se rigen lo mismo, las mismas intuiciones, se conocen en persona, oye, Diana, me muestra lo que haces, y uno también es como, oye, también es privilegiado conocerte, y no, yo no hablo de miles, hablo de diez, para ir bajándole, ahí ya, aquí ya vamos cerrando, físico, no sabes, yo sé, físico, la gravedad y otras sustancias, cuando yo leo el título, es como, wow, me meto, cubre las expectativas, digo desde la ciencia, desde, mi ciencia, sí, la gravedad y otras sustancias, cuando yo lo enfrenté, wow, sí, o sea, sí, sí es la gravedad, y las otras sustancias, ese título, ¿de dónde viene? bueno, bueno, me encanta, y me parece perfecto para cerrar, yo estuve, viendo como, 89 veces, un solo video, para entender bien, la gravedad, porque sentía que, era, un lugar donde podía compararla con algo, y creo que esa es otra comparación, me la encontré, y me sentí desauténtico, creo que no había, encontré un lugar, en donde, comparar un fenómeno físico, con uno emocional, pero tenía, si tenía que escribir la gravedad, tenía que, hacer real todo lo que dijera, por el caso que lo leyera un físico, entonces, hay un seguidor, y entonces, no, estáis diciendo eso, hay un youtuber, que yo sigo mucho, que es Vizos, otro que es Veritasium, que, no, esos, los genios de, la educación en YouTube, en lo digital, y Vizos, en este caso, tiene, varios videos, y revisé varios documentales, pero sobre todo a Vizos, explicando la gravedad, y como los pasos, y era, era bellísimo, digamos, no sabía, eso es real, y como que el libro, tiene como una versión, cómética, pero es real, que si uno bota, cualquier cosa, un alfiler, eventualmente, se podría medir, como, son dos cuerpos, en la tierra, el alfiler, tiene masa, se podría medir, hipotéticamente, que la tierra, también se está moviendo, hacia el alfiler, cuando cae, obviamente, es invisible eso, es cero punto, y están moviéndose, cayéndose, muchas otras cosas, pero lo que me decía, era que, todos los cuerpos, siempre están como, en conexión, si, por su masa, y eso, llevarlo al lado, puede que, porque si era ya, casi que estaba ahí, yo no, solo tenía que ponerlo, para que, para que fuera así, sorprendente, y si, entonces, me acuerdo, era como, 15 días, leyendo, y, y todavía hay cosas, que las leo, de otra vez, de la gravedad, y me acuerdo que, pues que, todavía no, no las, no las tengo impregnadas, porque son complicadas, por ejemplo, la noción, eso, de tiempo y espacio, es difícil, tener una oportunidad, separarlas, unirlas, en una sola malla, o, ¿no? 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 La última, la última de lo de hoy, ya les preguntamos, ¿qué les gusta, es que no, ¿qué les gusta, que les des, y recibir nada a cambio, ahora, al revés, ¿qué les gusta, dar a ustedes, y no esperar nada a cambio? No, ya, no primero, ya, libros, Daniel, hace poco, había una carta, y lo que había que, revolvería, no, la posible, ¿no? ¿Qué tal? ¡Uy, sí! Bueno, no nos vamos sin, abrirle preguntas a ustedes, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi color favorito? cosas y lo que el dijo es cantar y pensar en lo que acabo de leer va a poder ser mejor. Yo también me lo leí así. Si, porque yo creo que eso es algo bonito, que termina un capítulo como un momento, tengo que guardar un momento para pensar en lo que. Se va bien. Que lindo! Oh ya no. Oh ya no. Oh ya ha 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 ha. Oh ya no, ah ha 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 ha. Oh ya no, ah ha 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 ha. No, no, esto no es lo que significa que ya no, porque es así. Tiene que ir a youtube y la cabeza para que la gente le vaya a un ataque. Claro, es que yo siempre que cita el viaje como así a uno mismo, como tú no tenías el capítulo y yo empecé como... Claro, es como el viaje interno, como que, ah, no es solo como un personaje al que le pasó eso, sino es un concepto que está muy allá, pero a la vez me atraviesa y lo vivo todo el tiempo. Entonces, sí, como que cierras con la necesidad de pensarte a través de eso que acabas de ver. Sí, bueno, es una pregunta buena. A veces, o sea, la base siempre fue tener los textos, pero a veces, digamos, en el caso de la gravedad, me llegaba como la sensación total de lo que quería, obviamente sin textos, pero como esas sensaciones son raras, como inefables, yo creo que les pasa a los autores, como que les llega esa imagen con un montón de sensaciones y digo, quiero anotar esto, quiero hacer un cuento sobre la gravedad y compararla con los sentimientos. Eso me llegó y me llegaron imágenes, pero la base, entonces, después de que me llegaron esas sensaciones, era investigar y escribir. Y ya después de escribir, mándese a recetar. La última para mí, para los que están aquí, ¿qué más van a hacer en la fiesta del libro? Bueno, vamos a tener una entrevista ilustrada mañana. Yo voy a estar entrevistando a Daniel alrededor del libro, o sea, vamos a profundizar un poco más sobre las sustancias. Y va a estar dibujando en vivo esa charla, John Henao, que hace parte del libro de Urban Sketchers aquí en Medellín. Va a estar hermosa. A mí, además, me encantan estos formatos. Porque además siento que también es un formato que da para que todos los que están asistiendo también digan. A mí es un formato. El domingo en la mañana vamos a estar en un taller para niños, si tienen hijos o hijos, lo que sea. Vamos a tener un taller con Sara Azul, ella es de aquí de Medellín. De hecho, bueno, cuña nuestros dos siguientes libros. O sea, el que vamos a presentar el domingo es de una ilustradora paisa. Y el que no ha salido, de ganar la beca de sus agriculturas. El de Sara, pues, es un libro de primera infancia que celebra un poco la diversidad del pelo. Particularmente el pelo crezco que ha estado como tan anulado. Todo, así como en la representación y demás. Entonces, bueno, se va a hacer un encuentro para chicos especialmente. Y en la tarde, también le vamos a estar hablando. Lo diría, el título de la charla es saltar la línea. El salto de una línea. Pero vamos a estar hablando de, básicamente, de libros cruzados al mercado, pero de libros fronterizos. Entonces, entendemos que no están en nichos específicos porque van y vienen como es la gravedad. No corresponden a nichos específicos, sino que van y transitan de un lado a otro. Eso queda. Y lo que nos convoquen ustedes, estoy contigo, ahora estamos parecidos. A invitaciones, a firmar y después, o sea, terminada la sesión de la entrevista dibujada, vamos a tener un espacio hermoso que celebra los dragos artesionales. No, 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 no Soy de... me gusta que me vean como soy, que es más sencillo también, complejo en las ideas y en las cosas, pero también, amigo, gracias por venir. Salud, de verdad, gracias, gracias, también a la Bruja, por todos los espacios que está abriendo, para la ilusión, me gusta mencionarla, porque cuando me vino, vivo del lado del gestor y siento que, o sea, el hecho de que la ilustración tiene pagado en los espacios para poder entablar, y en las sesiones, que, pues, sigamos conmigo, vamos a estar en los dos años, en Italia, en el que se está, en proyectos de la Bruja, como el Faire, dice mucho para la cantidad de talento que hay, que aquí en Medellín... No, Medellín, eso es raro, o sea, Medellín, yo siento que recibo algo que no recibo en Bogotá, porque hay mucho más pregnancia de este tipo de temáticas, sí, más, es una cosa muy linda, y que se ha preso mucho, y que ignoro, y que me ayudará en Bogotá. Gracias.